Música ¿Qué tal? Seguimos en Málaga 24 horas y hablamos con Juan Carlos Robles Díaz, decano del Colegio de Economistas de Málaga y socio de RD Asesores. ¿Qué tal Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Tiempo para hablar del turismo en Málaga 24 horas, un sector importante para la provincia y es que el mes de agosto de 2017, bueno, se alcanzaron los 25 millones de prenotaciones hoteleras entre residentes y extranjeros en la provincia, una cifra no conocida en toda la serie histórica. ¿Cómo valoran el sector turístico desde el Colegio de Economistas? Pues lo hablamos como un gran sector, como ha sido siempre, el sector del turismo en la provincia de Málaga ha sido siempre un motor de la economía, de hecho, incluso en los momentos más severos de la crisis que hemos padecido, han mostrado cifras positivas, incluso datos de crecimiento. Ahora estamos en bonanza y ahora da su mejor cara. Tenemos efectivamente 25 millones de prenotaciones, el último trimestre han sido cerca de 7 millones de prenotaciones, pero en general también el aeropuerto es funcionando muy bien, el número de vuelos que recibimos es muy alto, el turismo a través de cruceros, al haber convertido el puerto de Málaga en un centro crucerístico, ha hecho también que tengamos una altísima llegada de pasajeros por esta vía, por lo tanto el sector en general se está comportando como un gran motor económico en Málaga. Y es que Málaga Capital ha hecho bien los deberes, como usted bien nos comenta, con esa apertura del puerto y esa llegada continua de cruceros de turistas ha sido la que mejor, ha evolucionado, creo yo, en este tiempo, se está viendo, usted lo decía, es un sector ya profesionalizado, pero hay una gran evolución en el turismo, sobre todo en Málaga Capital. Hay una gran evolución, pero además, si hay algo que está haciendo especialmente bien es que está siendo capaz poco a poco de desestacionalizar la economía malagueña, la economía malagueña es muy, además de ser procíclica, es decir, nos anticipamos al ciclo, por lo tanto empezamos a crecer antes que el resto, pero también empezamos a caer antes que el resto cuando hay una crisis. Y la economía además es muy estacional, todo aquello que está muy relacionado con el turismo está también relacionado, por lo tanto, con el clima y con las vacaciones y con las temporadas estivales. Ahora, a través de la oferta museística, a través del puerto de cruceros, que funciona durante todo el año, pues estamos consiguiendo desestacionalizar un poco y conseguir recibir turistas durante todo el año de una forma un poquito más cercana, menos de golpe, como estamos recibiendo cuando solo recibíamos prácticamente en verano y Semana Santa, y eso está facilitando, incluso en el sector, está afectando a la tasa de paro, afectando incluso a la estructura del desempleo en Málaga. Precisamente, la temporalidad, que es un gran problema de desempleo, que viene como consecuencia normalmente de economías estacionales, al desestacionalizarse está haciendo que los contratos indefinidos empiecen a ser más, y de hecho está bajando a una tasa de un 11% anual la temporalidad de los contratos. Entonces, esto tiene relación también, no solo con el crecimiento de la economía en general, sino también con una filosofía del turismo, con una proyección del turismo que abarca los 365 días en lugar de los meses de verano. Bueno, los recursos humanos siempre son importantes dentro de cada empresa. El sector hotelero está con negociaciones de actualizar su convenio colectivo. ¿Qué peso tiene en el conjunto del trabajo del mercado laboral el turismo en Málaga? Es muy importante, me imagino. Bueno, el turismo es prácticamente uno de los sectores más importantes, pero para el crecimiento de Málaga no solo está aportando al turismo, lo interesante es que este crecimiento que estamos implementando en cifras de en torno al 3%, es que empieza a ser un crecimiento balanceado. Nosotros estamos creciendo con la explosión del turismo o con la explosión de una burbuja inmobiliaria con un sector inmobiliario. Ahora empiezan a aparecer nuevas patas de economía que la hacen más estable. El sector agrícola está funcionando muy bien porque está sabido que ha sido capaz de internacionalizarse de una forma estupenda. Y hay estaciones que las exportaciones en Málaga estén también batiendo récord. Esto es porque la economía agraria, una pequeña huerta, en Málaga no somos una huerta como la huerta valenciana, pero sí que tenemos un crecimiento. El sector de la tropical está empezando a funcionar muy bien. El aguacate ha empezado ya a vender más en kilos que el sector oleícola, que era siempre tradicionalmente el más potente. Quiero decir que no solo el turismo. El turismo está siendo complementado por primera vez con otros sectores. También el sector tecnológico, el PTA, empieza otra vez a lucir empresas nuevas que empiezan a ocupar aquellas instalaciones que quedaron vacías como consecuencia de una grandísima espantada que hubo en momentos de la crisis. Y ahora creo que empezamos a abarcar una economía que es mucho más solidaria. El que tengamos muchos más factores productivos interviniendo dentro del sistema hace que la economía sea más robusta. Cuando tengamos una futura crisis no tendremos el problema de este monocultivo que tenemos en la economía malagueña, basada fundamentalmente en el turismo y la construcción. Hablando del turismo, es importante todo el avance este que se ha ofrecido, que se ha visto estos últimos años con las tecnologías como también se han implementado dentro del turismo y ahora existen aplicaciones y portales web que ofrecen a los turistas la posibilidad de alojarse de una forma diferente a la tradicional, en hoteles o en apartamentos. Muchos particulares han puesto sus pisos en alquiler en estas plataformas. ¿Se está viendo afectado el sector? ¿Se está haciendo algo para regular todo este movimiento del parque de pisos que se están ofreciendo solamente para alojamientos turísticos en Málaga? El nuevo sistema turístico, los nuevos servicios turísticos basados en el alquiler de viviendas en lugar de alquiler de plazas hoteleras como era el turismo tradicional, está desvirtuando un poco todas las lecturas. Pensábamos que podríamos exceder la oferta a la demanda pero sin embargo estamos comprobando que no solamente es eso, sino que aumenta la demanda porque al haber más plazas no se ven afectados los hoteles que inicialmente se quejaban porque decían que le iban a hacer competencia, que podría no ser desleal, pero estamos comprobando que no, las plazas hoteleras siguen cubriéndose en su totalidad o con muy buenas cifras de ocupación y además se ocupan nuevas plazas, por lo tanto nos permite tener más capacidad de recepción de turistas, más capacidad de aportación de dinero externo. Es una buena cosa. Obviamente esto está generando algunas tensiones de algún tipo, entre otros por ejemplo el precio del alquiler de la vivienda, incluso el precio de la compra de la vivienda, por eso es una de las cuestiones por las que vigilamos el precio de la vivienda y por lo que hay que estar muy encima de estos datos es porque empieza a haber gente que compre vivienda no para uso particular sino para explotarlo como vivienda de alquiler turístico. Esto puede afectar a un incremento de demanda y generar tensiones inflacionistas en el precio de la vivienda y naturalmente habrá que estar muy vigilante. No sé, a nivel económico qué repercusión puede tener este aumento de viviendas para el alquiler vacacional, pero sí que se está viendo afectado a niveles sobre todo del centro de Málaga, vecinos que ya se están un poco quejando de que en su bloque de pisos estén viviendas destinadas a este uso. ¿Habría que regularlo de alguna forma? Ahora mismo me imagino que el mercado libre se puede poner, siempre que esté regularizado y cumpliendo con la tributación necesaria, se puede poner cualquier vivienda al alquiler vacacional. Evidentemente sí, cualquier que tenga una vivienda la puede destinar al uso vacacional porque es un arrendamiento. Lo que sí que es cierto es que es un uso de arrendamiento que requiere, tiene unas particularidades porque no está enmarcado dentro de la ley de arrendamientos urbanos, sino que es casi una explotación económica y esto requeriría de una regulación correcta. Lo que creemos es que no debe regularse o ultra regularse como al final las administraciones y los gobiernos tienen siempre a sobre regular prácticamente todo y cada cualquier cosa, para cada cosa que hagamos vamos a tener alguna ley. Yo creo que la forma más lógica de regular esto sería a través, porque los planes que crean son planes normalmente con vecinos de la zona en la que hay una masificación demasiado elevada de este tipo de viviendas. Nosotros creemos, tal y como de hecho lo puso de manifiesto el Consejo General del Colegio de Administradores de Finca, la forma que debería regularse esto más idónea sería de una regulación privada del problema, es decir, que las propias comunidades de propietarios, los propios vecinos de cada inmueble sean los que decidan si albergan o no o se pueden albergar o no dentro de ese edificio viviendas para un uso turístico, puesto que no es un alquiler tradicional, no es un alquiler urbano de acuerdo con la ley de rendimiento urbano, sino que sería una explotación económica y obviamente tiene que competir con las mismas reglas en materia de seguros, en materia de limpieza, en materia de toda la... y por supuesto tributar, no puede quedar ajeno a la tributación. Para ir finalizando, hablar un poco de la innovación del sector turístico, cómo se está evolucionando en el sentido de nuevos hoteles que se están abriendo en la provincia de Málaga, hay toda una revolución, ¿no?, e inversiones dentro de este sector que datos tienen desde el Colegio de Economistas. Bueno, el turismo está en pleno auge e incluso en Málaga, en la propia capital de Málaga que tradicionalmente tenía muy pocas plazas hoteleras, vemos constantemente que están abriendo nuevos hoteles. Evidentemente toda la gestión de reservas va en detrimento de las agencias de viaje porque al final la tecnología nos permite ir alquilando casi cualquier cosa, por internet, incluso lo que decíamos antes de las viviendas, las viviendas turísticas evidentemente es una revolución y están a la cabeza o desde luego no se quedan atrás en materia tecnológica, como yo creo casi cualquier sector que hoy en día prácticamente todo requiere de un altísimo componente tecnológico porque es la mejor manera de combatir o de competir con el mercado, reducir costes a través de la innovación tecnológica. Se están haciendo, como vemos bien, los deberes en el sector turístico en Málaga, se está consiguiendo alcanzar unas cuotas de mercado importantes con el aumento de las pernoctaciones en la provincia. Para concluir me gustaría preguntarle qué problemas o cómo se tendría que enfrentar de cara al futuro el sector, qué deberían de solucionar o qué tendrían que trabajar más para ser un poco más competitivos con el resto del mercado internacional, sobre todo el que tenemos más cerca, que es el marroquí. Quizás muchas personas comentan que esta subida del turismo en Málaga se ve porque ha bajado un poco lo que es el turismo de la zona de Marruecos y también la otra parte del Mediterráneo. Cuando un sector está en empujanza marcando récords es difícil encontrarle algún pero, porque prácticamente podemos ver que no deben estar haciéndolo muy mal cuando marcan cifras de récords constantemente, trimestre tras trimestre, eso es lo que vemos desde luego en los informes barómetros que presentamos trimestralmente en los colegios. Pues muchísimas gracias Juan Carlos Robles Díaz, como decimos decano del Colegio de Economistas, por acercarnos a esta realidad del sector turístico en la provincia de Málaga y conocer más sobre cómo está este sector en la actualidad. Gracias por estar con nosotros en Málaga 24 horas. Gracias a ustedes.